¿Vamos a comer? Si, te dije que tenía miedo Fíjate que siempre Cuando trabajaba en los hospitales Una vez me tocó Sacar y salir un doctor No, no, no Hasta corrió Con decirte Me dije, pero Si es cualquier cosa, no, no No, no, no Nos tuvieron que agarrar entre los dedos Para poder agarrar Y ya está Pero como que no se daño, ¿cómo me agarras? Ya está, Jorge? No, porque no se daño Hace daño Porque no se daño Se acude y se acude Oye, no No, no